¿Qué tal amigos y amigas? Se aconseja a Meghan Markle a que reaparezca por el Reino Unido y bueno, la cosa se pone bastante interesante porque como sabéis, precisamente Meghan Markle no quiere pisar el Reino Unido, está totalmente abatida, decepcionada, no quiere saber nada ni de la familia de Harry ni de los británicos y británicas, realmente al final creo que la popularidad que ella gozó en algún tiempo hace varios años, que incluso superó en índice de popularidad a la propia Kate Middleton, creo que ha ido en decadencia sobre todo por las últimas acciones ya no solo por no acudir a distintos eventos como por ejemplo la coronación del Rey Carlos III sino por esas declaraciones a Oprah Winfrey e incluso gestos de reverencia que le molestó o no le molestó como un poco de mofa de burla sobre la Reina Isabel II. Así que si os parece mi gente, vamos a comenzar con esta última hora, así que podéis ir dando like, vuestros comentarios mientras que vais viendo el vídeo y sobre todo, aparte de la suscripción totalmente gratuita, por supuesto, campanita, muy importante campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos y los directos, mi gente, comenzamos bueno mi gente, vamos allá, vamos allá, se me quedaba pillada la imagen, bueno vamos allá con Megan Markel y es que según The Mirror en exclusiva se insta a Megan Markel a ser más identificable y visitar el Reino Unido para mejorar la opinión pública, se ha instado a la duquesa de Sasse, se Megan Markel a ser más identificable y un gurú de las relaciones públicas también le ha aconsejado que visite el Reino Unido para mejorar la opinión pública, bueno, que se tiene sobre ella la duquesa de Sasse está trabajando actualmente en varios proyectos que se cree que son parte del cambio de marca entre ella y el príncipe Harry Megan está trabajando en el lanzamiento de su nueva marca, American Riviera Orchard y la duquesa también está lista para lanzar pronto un nuevo programa de Netflix sobre cocina y jardinería si os fijáis, ya no sólo por el bien de ella, sino por el bien también de su negocio creo que sería bastante interesante que Megan Markel le acudiera al Reino Unido o sea, imaginaros que te vuelves a ganar la confianza de no sé cuántos millones no sé si eran 80 o 100 millones de británicos más que españoles con lo cual entiendo que es un... hombre, al final es un negocio que podría pulirlo más, ¿no? si la gente está mosqueada con ella, yo no me compraría un producto de una persona del cual, no por nada, sino porque no tiene el monopolio de sus productos con lo cual, pues tengo donde elegir y seguramente incluso sean hasta caros pero claro, os digo una cosa si ella mejorase y volviera a tener popularidad en el Reino Unido podría ganar muchos adeptos a la hora de comprar sus productos o de ver incluso en Netflix bueno, sus programas de cocina o de jardinería pero claro, si hay gente que la tiene como vetada en plan, no, no, tú te has pasado con la monarquía británica evidentemente, pues tiene un problema entonces yo creo que si es inteligente yo que ella cogería el guante del experto y yo iría al Reino Unido aunque fuera por lo que os he dicho que evidentemente yo abogo primeramente ya no solo que lo haga por negocio sino que lo haga por... bueno al final mejorar las relaciones con la familia creo que eso sería lo ideal pero bueno, en el peor de los casos ya por lo menos que lo haga por negocio hay que ser inteligente en la vida se ha afirmado que los ases están muy centrados en desarrollar una nueva estrategia de relaciones públicas para recuperar su popularidad como lo demuestra también la reciente contratación de dos publicistas uno de los cuales reside en el Reino Unido bueno, el gurú de las relaciones públicas Linkarat de Pressbox reveló en exclusiva en The Mirror y cito palabras textuales de este experto para mantener su imagen pública es importante que Megan visite el Reino Unido y si bien ha proyectado una imagen pulida también debe esforzarse por ser más abierta y relacionable con sus audiencias tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos y es que es allí donde el idioma inglés también se... o sea, digamos está latente creo que es ahí es donde debe de potenciar bueno, que se hable de ella al final son los que mejor la conocen entonces, es que ahí tiene su público lo único que el público está molesto pero se puede reconducir y creo que ahí podría ser inteligente y ganar mucho dinero Karat señaló la vida real no es perfecta con flores y mermeladas caseras y estoy segura de que la vida de Megan tiene sus dificultades de mostrar diferentes facetas de sus personalidades y reconocer los errores pasados es crucial para Harry y Megan y construir puentes entre ellos con él, la familia real podría ayudar a mejorar la opinión pública especialmente en el Reino Unido y aparte que todo lo que sea mejorar o sea, la opinión también es que bueno que se hable de la casa real y de la familia real de otra manera porque al final que estén en boca de todos por los dimes y diretes de Harry y Megan con respecto a Kate con respecto al Rey Carlos que si ha comentado y todavía está ahí un poco la psicosis de bueno, quién comentó o qué comentó exactamente sobre el color de piel de Archie si va a ser más morenito o menos morenito quién lo comentó porque bueno se acusa al Rey Carlos y a Kate Middleton se descarta a William pero claro al final casi peor la especulación que decir qué dijo cómo lo dijo y cuándo lo dijo entonces claro dejó ahí un poco la sombra de la sospecha y hombre esto sienta mal ¿no? bueno continúan añadiendo que las decisiones que tomen los Ases con respecto a su carrera también jugaron un papel importante en la reconstrucción de su popularidad que ahora dijo es poco probable que renuncien que renueven su acuerdo con Netflix a ver esto una cosa es que se renueve el acuerdo con Netflix pero yo tengo entendido que el acuerdo que se firmó en su momento él tenía vigencia de tres o cuatro años es decir ellos tenían que es un tipo de contrato un tanto extraño pero lo voy a explicar básicamente cómo funcionaba ¿vale? el contrato era si hacéis un documental ¿vale? si hacéis un documental cobras X ¿vale? una burra de millones no sé si eran 60 o 70 pero si queréis cobrar el doble 140 creo que era 140 si queréis cobrar el doble tenéis que llegar a un número mínimo de visita ¿vale? entonces como no han llegado ellos han calculado en hacer un par de documentales más en plan su abone este de cocina que estamos hablando de jardinería van a hacer un par de ellos más no en plan light ¿vale? sobre su vida en Montecito en California para llegar a esas visitas ¿vale? es un contrato un tanto extraño pero bueno evidentemente tienen hasta el año creo que 2025 o no sé si finales de este creo que era incluía el 2025 completo con lo cual todavía le quedaría un año algo más de un año y medio para hacer esos dos documentales llegar a esas visitas y cobrar no sé si eran 70 75 millones de dólares ¿vale? al cambio pues bueno más o menos lo mismo que los euros bueno su reciente escena con Brian Robbins de Paramount y su esposa ha provocado especulaciones sobre un posible nuevo acuerdo para ellos con Paramount concluyó el éxito de los próximos programas de Netflix será fundamental para aumentar su popularidad es importante que muestren autenticidad en lugar de esforzarse por lograr una imagen perfecta ya que esto puede ayudar a que las personas se reaccionen mejor con ellos yo ya insisto primero por salud mental ¿no? de mira vamos a estar bien vamos a relacionarnos con tu familia yo voy a hacer el esfuerzo vamos a limar las perezas vamos a hablar vamos a dialogar debatir si es necesario pero vamos a intentar tener una relación cordial ¿no? y ya luego evidentemente por negocio o sea tiene un montón de millones de personas que te tienen vetado a tus productos a verte pues porque estás haciendo daño a la monarquía británica y los británicos son muy monárquicos con lo cual yo creo que si es inteligente yo intentaría reencontrarme otra vez con ese público perdido que sigue ahí simplemente que está dolido dañado ¿no? bueno en fin hasta aquí os puedo contar mi gente nos vemos en el siguiente vídeo ¡un saludo!